así es que amigos nos vamos entonces al lugar donde están ahí los muchachos creo que por allá están si es que vamos madre amigos acompáñenos y después de acá les cuento que vamos a hacer entrega de lo que tenemos ahí en el carro de verdad que nuestro día es bastante lleno de actividades pero aquí vamos viviendo todo lo que con la ayuda de dios nos permite hacer así que vamos a entrar a este lugar donde nadie quiere entrar ustedes por siempre a nadie le gusta venir a este lugar a vivir para siempre a nadie le gusta venir a este lugar verdad donde yo pienso que se queda en el olvido muchas muchas personas verdad que ya no ya no las ya no las visitan como dijo ahí terminó todo cuando yo venga acá maria y mi visitación y no te hubiera agarrar las canillas no quisiera amar yo digo que tú si yo muriera el año te pensas casar otra vez vamos a tener que hablar seriamente de esto ya me estoy enojando ya no mi amor no pensé en la muerte si fuimos los días como que como que no existieran otro más que hay que disfrutar yo pienso que que uno pues como humano que es verdad tiene que disfrutar sus días tranquilo en paz con su pareja porque eso es importante de qué sirve va a tener de todo pero si sólo peleando vivimos como que no así es que el día que cualquiera de los dos se vaya o muera pues me pegaba me trataba mal pero eso sucederá entre 100 años tenemos la promesa de dios bueno vamos a ver qué bonito tienen aquí a los muchachos ya tienen barrido a nombre que va a ser un lindo día nuevo para comer aquí bajo esta enorme sombra que acá así que chepe si traía sangre aquí será solución pero por acá tenemos una muchacha que ya está aquí en entrar buenos días hola muy buenos días queridos suscriptores y suscriptoras espero que se encuentren bien pues acá está sandra elisabeth de león saludando desde enfrente de cámara pues espero que se encuentren bien verdad pues la realidad que yo me quedé aquí porque sufrí en accidente me caí me quemé por eso no puede entrar al cementerio y por eso me quedé aquí sentado o sea que te caíste y me quemé y eso como fue ah pues iba iba en una moto verdad que me llevaban y que si la persona que iba para que aprendiendo estaba y yo no sabía iba con esa persona y se cayó se la dio la moto va que va y me quemé con el escape y fui a la farmacia y le pregunté cómo teníamos que venir aquí en el cementerio con los demás compañeros del canal orgullosos de mi guate y me dijeron que no podía entrar verdad y por precaución me quedé aquí y solo ellos andan allá sí porque si entras peligroso así me dijeron por eso me quedé allá no puede ser así es así es guatemala ahora llama su canal pues espero que se encuentren bien y saluditos para ustedes claro gracias andré porque nos invitaron verdad y aquí estamos bueno yo creo que vamos a encenderle fuego al no sé por dónde estará solo ese día no pude venir porque en compromiso si no lo vamos a ir a buscar nosotros ya porque bueno tú no puedes bueno gracias con permiso vamos vamos a ir a dar un pequeño vistazo como les dijimos verdad que esto era algo nuevo para nosotros y para muchas personas aquí está todo listo miren esto va a ser en un dos por tres como decimos nosotros y como para tortear y bienvenido al destino final bueno este lugar pues no me trae nada de buenos recuerdos aquí está mi mamá y cuando entré entramos en ese tiempo con ella acá yo sentía que no podía llorar y de último me desaté no sé por qué no podía llorar quería y no podía pero los años pasaron y hoy estamos por acá así que vamos a ver miren ustedes y es donde nadie quiere llegar verdad pero todos llevamos ese camino no pero yo vamos a hacer una casita bonita para que se mire chulo para que vivamos juntos por siempre así me meten a mí me meten a mí y después el amario encima de ti así es no para arriba es que ya se dieron cuenta las casas las casitas que hacen los cementerios así son tienen hasta tres para arriba y a la par van otros tres y otros tres en fin caben dependiendo hasta nueve pero que tenemos no hablemos de platicamos de otra cosa bueno aquí estamos llegando ahí al lugar que les mencionamos buenos días a todos muchachos esto está totalmente decorado bueno antes que nada gracias por habernos invitado ahí a estar aquí con ustedes hoy y de verdad que es un gusto haberlos invitado verdad y gracias por haber venido el día de hoy con nosotros para poder compartir un poco de lo que nosotros hemos dejado acá y así es antes que nada quiero agradecerle a dios verdad por darnos la oportunidad de estar juntos acá con el grupo de nuestro canal orgullosos de mi guate y la invitación que les dimos a ustedes verdad su canal así es guatemala para nosotros es una gran bendición tener a maria paulo por acá y también a ciervo y a chepe verdad me siento muy feliz porque el día de hoy les quisimos mostrar a todas las personas en diferentes países lo que nosotros hicimos acá en el panseón de michael donde nosotros dejamos nuestro sentimiento que sentíamos y acá lo dejamos plasmado verdad dieran ustedes que esto es impresionante yo nunca antes había visto una decoración así pero qué bonito se mira vamos a leer algo ahí dice no sé quién pondría esto dice michael a la mejor defensa del fútbol dice o sea que era ella era defensa quien es para los que no me conocen del canal hacia en guatemala los suscriptores mi nombre es jennifer garcía y es un gusto de estar compartiendo con ustedes que gracias jennifer garcía y soltera y sin compromiso solo con tres novios solo con tres novios ahora ha nacido amigos espero que les vaya a gustar este vídeo verdad este mi nombre es anna luisa de león y gracias por haber estado acá ustedes gracias a ustedes por habernos invitado bueno nosotros de hecho llegamos en el momento más triste en ese momento bueno todos los días no han sido felicidad me imagino pero Y hoy nunca me imaginé que me iban a invitar a demostrarle al mundo entero esta belleza Dice acá otra La mejor futbolista te quiero mamá ¿Quién hizo esto? ¿Quién dedicó esto? Bueno, primero que nada, buenos días a todos Me alegro que estén bien, ojalá que todo el mundo esté bien Y bueno, pues yo creo que el autor de todo esto, pues en sí, soy yo Algunos ya me conocen Y aquí este panteón está dividido más que todo en cinco partes Esta parte que tenemos por acá es un mural que Katherine, mi hija, ella fue quien lo pintó Y son estos sus dibujos Entonces, este, luego está el otro lado por allá que al rato lo vamos a mostrar O sea que esta parte Es solo de Katherine O es de la niña de en medio, la que se quedó, pues Soltera, viuda, pues, ¿cómo es? Huérfana, la clase de viuda Es de Katherine Bueno, vamos a leer aquí un poquito lo que Katherine Katherine, Katherine, digo Dice, la mujer más valiente eres tú, Micaela De parte de Jennifer Dice, te quiero mamá Y unas florecitas Mi felicidad Fue contigo, querida mamá Te extraño Sé que la extraña mucho Y luego aquí dice, Micaela, la más fuerte Madrecita mía Siempre estarás en mis mejores recuerdos Abajo dice, familia orgullosos de mi guate Jennifer también Y dice, el recuerdo de tu sonrisa me da fuerza para seguir O sea que esta parte es ilustración Sí, aquí está la dedicatoria Aquí casi que no se ve Y dice, este mural es para ti mamá Katherine más abajo Bueno, la verdad que esto ya no se mira como Como de tristeza No, está alegría ver esto, mamá No, la verdad que a mí me sorprende Me sorprende mucho ver esto Es muy precioso Y ellos pudieron expresarle sus palabras De lo que ellos sienten, verdad Eso es lo que escribieron Y qué bonito Sí, por ejemplo Esta otra parte de acá Es la de Robert El niño más pequeñito El que tenemos por acá ¿Dónde está Robert? Aquí está Es él Ah, es el pequeño Él es el que pintó Este es el lado de él Ahí está también su dedicatoria Lo que él quiso escribir Todavía le falta un poquito En su ortografía Pero yo no quise componérselo Porque eso es lo que él quería escribir Y lo dejamos así como Sus dibujos Sí, pues bueno Esta es la parte del niño más pequeño O sea que esos dibujitos Se los hizo Ajá Me gusta Nunca antes había visto algo así No sé No, y es que Es que lo que sucede Es de que De que nosotros Este Nos gusta ser personas diferentes Pero siempre De la mejor manera De la forma mejor posible No solo Como familia Sino que como personas también Este lado Este lado Es el que hizo El Will El que tenemos por acá Él es el autor De este Del mural De este lado Que esta es su parte también Él hizo todo lo que está ahí Sí, pues ¿Cómo te sentís nene Al haberle escrito eso a tu mamá? Pues yo me siento bien Porque a veces La extraño todos los días Sí Ajá Pero ya no te sientes Como antes Triste Cuando te mirábamos Llorar mucho ¿Ya te sientes mejor? Sí, un poco ¿Ya te ha ayudado algo esto? Ajá Qué bueno Pues Qué bonito Recuerdo Dejaron ustedes acá Sí Ajá Y el mero jefe ¿Cuál fue lo que? Pues este Bueno Primero Déjenme mostrarle Que esto Esto es parte De lo que yo De hecho Es este Y la parte Que tenemos por acá Atrás Son las dos Son las más Que fueron como dos partes Las que yo utilicé Nada más Porque Más se trataba De que los niños Dejaran Plasmados En esto Lo que Lo que ellos Estaban sintiendo Fue lo que yo Le comentaba Todo el otro día De lo que es Un trabajo Más psicológico Que otra cosa Pero hecho A base del arte Entonces Tratamos de hacer eso Para que ellos Lo que En un dado momento No pudieron Decírselo A su mamá Pudieran Decirlo aquí Dejarlo aquí Y eso ya no estuviera Causando algún daño En la parte Interna Entonces Esto Este es el mural Que yo hice Este lo hice yo Y bueno Este El significado Aquí Es bien Es bien sencillo Este Vamos Bueno Por lo menos Yo debo conocer Que esto Serían mis manos Y esto sería Ella Y lo que Si eso Bueno De verdad que Sé que no es nada fácil Es difícil Esto Aunque Una vez Se hace fuerte Pero como decía Él Anteriormente Lo hace Por No demostrarle A sus niños Lo que Está pasando ¿Verdad? Como Demostrarle a ellos Y a la vez Darle energía A ellos también Y fuerzas Para que poco a poco Se vaya pasando Pero si Esto fue Algo bastante Difícil Así que Nosotros Les hemos compartido Esto acá Pues Si quieren más Conocer y ver De esto Pueden buscar La página De ellos Que es Orgullosos De mi guate Y ahí van a encontrar Mucho más De esto Y Desde ya Voy a mandar A hacer el mío Que me lo decoren Ustedes también A Mari me dicen No hablé de esto Me molesta Bueno Vamos a dejar Este video Por acá Pero vamos A continuar Porque aparte De esto Hay un delicioso Almozo Y el tiempo Ya se enoja Así que Gracias muchachos Continuamos Allá en los próximos Videos Y bendiciones Para todos Bendiciones 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 ¡Gracias!